Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Acuarrosa Recetas. Mi nombre es Rosa y en el tutorial de hoy tendré una idea de cómo hacer un bizcocho de pan de España que no tiene nada nada de manteca, solo huevo, harina y azúcar. Suscribite, así estás al día y somos muchísimos más. Los ingredientes para este bizcocho de pan de España son 6 huevos, 6 cucharadas soperas de harina común, no van ni muy llenas ni muy vacías, una medida intermedia, 6 cucharadas soperas de azúcar común, un sobrecito de 16 gramos de polvo de hornear. El molde que necesitamos tiene que estar enmantecado y enharinado, puede ser de 20 por 20 o diámetro 20, también necesitamos una batidora, un colador y una cuchara de goma y también un pinche de madera. Se tiene que utilizar un gran bols porque ocupará el doble o triple de su volumen. Comenzamos a poner los huevos uno a uno. Una vez que ya pusimos todos los 6 huevos, agregamos las 6 cucharadas de azúcar. Se comienza a batir con la batidora. Y podemos aumentar ya la velocidad. Para esta preparación se necesita mucha paciencia. Es fundamental que se eleve bien y que tenga mucho, mucho aire. Bueno, ya estamos casi al final del batido. Cuando empezamos a ver esas rayas que va formando o esos dibujos que va formando la batidora. Y ahora sí, ya está listo. Cuando ponemos la batidora arriba de la crema, se puede escribir. Se llama punto letra. Agregamos el polvo de hornear a la harina. Y así la pasamos ahora por un colador que teníamos preparado. Y despacito, despacito, vamos agregando harina. A medida que vamos agregando la harina, vamos mezclando con la cuchara de goma o de madera para que no se baje toda la preparación. Y siempre el movimiento es de abajo hacia arriba. Muy lentamente para que, como dije antes, no se desinfle. Después ya está lista y lo único que nos queda por hacer, poner lentamente toda la preparación en el molde que teníamos ya enmantecado y enharinado. Bueno, es necesario emparejar un poquito. Después el horno tiene que estar precalentado y va más o menos a 180 grados centígrados ventilado. Cuando creen que está despegada de los bordes, pinchamos un poquito con el tenedor y vemos si está cocinada. Cuando está apenas tibia, la podemos sacar del recipiente. Y ya está lista para ser decorada. Vean en otros videos como decoro las tortas, especialmente para los cumpleaños. Ah, si te gustó mi video, ponle un me gusta. Gracias y a la próxima receta.